Los ojos se deslumbran ante tanto y majestuoso verde. Es la falda del volcán Tacaná, imponente, que mira cómo se junta en el cielo con la tierra. Esto es Unión Juárez, la Suiza Chiapaneca y este es el mirador El Pocito. Créanme, una maravilla. Es Unión Juárez, un municipio de Chiapas con mucho sur. La quietud es una constante, las esquinas se llenan de armonía con la plática de amigos. Los domingos son de plaza, se camina entre flores, esas que reflejan que aunque no tiene el denominativo, pero es un pueblo mágico. Le dicen la Suiza Chiapaneca, son muchas las casas de madera hermosamente diseñadas. Su clima constante es de 15 grados y ahí todavía los caballos son indispensables para la cotidianidad. Es ahí, en esa cima, entre un camino de veredas, donde uno de sus pobladores ideó que ese paisaje merecía una mejor vista. Así nació el mirador El Pocito. Inspirado en el mirador de Antigua Guatemala, fue construido por Ramón Novalle. Su edificación empezó en enero de 2021 y concluyó siete meses después. Sí, gracias a Dios, desde el primer día que empezaron a venir, de hecho yo no lo tenía planeado ya darlo a conocer, pero vino una persona y subió fotos, entonces gracias a las redes sociales nos ha ayudado mucho, porque gracias a ello nosotros hemos ido ya siendo reconocidos, pues creo que como tú lo mencionabas a nivel mundial, a nivel nacional, creo que la manita del mirador El Pocito ha estado en todos los lugares. Unión Juárez es bella, pero el plus del mirador le ha valido que el turismo vire todavía más hacia este lugar. Realmente creo que Unión Juárez se ha visto como un lugar turístico, y créeme que después de que ha surgido lo del mirador El Pocito, pues ya mucha gente igual ha salido beneficiado. De hecho por ahí tenemos a una familia que me comentó que ayer vino, se quedó a descansar acá, a dormir en lo fresco, y pues igual hoy madrugaron y vinieron muy temprano a disfrutar de esta belleza del mirador. Apenas son siete meses que comenzó a operar el mirador que le antecede un restaurante para disfrutar de la comida, junto con la vista y el clima, y ya ha llegado, turismo de Europa, Asia y América principalmente. La verdad no pensé que llegáramos a tanto, y de verdad que cuánta visita hemos tenido. Mucha gente de varios lugares nos han visitado, y créanme que desde el principio, desde el día que se llegó a abrir, es la misma gente que ha estado viniendo, no ha dejado de venir. Y gracias a ello hemos ido mejorando un poquito el espacio, para que la gente ya se quede un poco más de tiempo, y disfrute más de la belleza que tenemos acá en Unión Juárez. Desde el mirador se ve cómo se une en Guatemala con México. Llegar es todo un espectáculo, porque desde Tapachula hasta Unión Juárez, los cafetales son una constante, y la vista es impresionante. Llegar es todo un espectáculo,